El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores Se perdió la explosión y es un éxito ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? Es un cargador, increíble Nuestro ganador recibe una caja con skins increíbles de Keydrop También tenemos algo especial para todos los espectadores Con el código de promoción anterior obtienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 5% del depósito ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien En el video de hoy amigos venimos a darle la bienvenida a lo que viene a ser diciembre en Keydrop Último mes del año y quería agradecerles de alguna manera todo el apoyo que me estuvieron dando en este año Todas las personas que utilizaron mi código, el Rasta, Codigazo, en Keydrop Y por eso hoy les vengo a presentar lo que va a ser el sorteo de depositantes del mes de diciembre Va a ser el sorteo más grande en cualquier mes de lo que fue todo este año Realmente son varios dólares en skins La aposta es que estoy muy contento de poder hacer y traerles este sorteo de ustedes Para todas las personas que depositan con los códigos Para las personas que ven los videos, que comentan, que likean y demás Eso fuera de juego, es un apoyo enorme y gigante para mí Así que bueno, vamos a tener una ocasión especial en el día de la fecha Este evento gente ya está terminando, así que no le presten atención Recuerden que con el código que van a estar teniendo en el primer link de la descripción Código del Rasta van a tener un 5% bonus a la hora de depositar 50 centavos gratis si nunca utilizaron la página Y si no gente ya saben que para todos los que depositen van a estar teniendo sorteos En los que van a ser los distintos meses del año También recuerden gente que básicamente aplicando este código Todos los videos están participando en un sorteo Y este no va a ser menos Y dejándose like, comentario y aplicando el código del Rasta Gente, Glock Boge en recién fabricado Es quien de la concha de la lora, muy muy linda Esto también es parte del agradecimiento para todas las personas que aunque no depositen Pagan el contenido, así que codeta loco Bien, recuerden que también tienen códigos de oro Que lo encuentran en el Discord en la descripción Muchos de los chicos ya están aprovechando básicamente Este horito, oro gratis, cajas diarias Y ya saben que tienen 15 cajas totalmente gratuitas para ustedes Para que puedan abrir sin ningún tipo de problema Retiran lo que sacan, hacen lo que quieren básicamente Bueno chicos, la idea para este video va a ser Abrir alguna de las cajas que nos estuvieron acompañando Durante todo el año Porque la realidad es que este año abrí cajas muy marcadas Cada video que subíamos aproximadamente Había algunas que no fallaban Afortunadamente ahora mismo hay descuentos en las cajas Por ejemplo la Joker que va a ser la primera, la más evidente La que abrí con creces este último año No solo eso sino que logramos sacar lo que deben hacer todos los drops Creo yo Este cuchillo no sé si lo sacamos Pero por todos los demás me parece que ya tenemos todo en esta caja O sea es increíble Soy fanático amigos así que le vamos a dar un par de tiradas Tenemos que básicamente juntar lo que viene a ser algún saldito ahí Para poder retirar los skins que vamos a sacar hoy A la mierda, a la concha Que carajo hermano Hoy aparentemente Kerov también está de festejo como nosotros gente Los skins que vamos a sacar hoy gente Para el sorteo de depositantes están muy lindos Yo los estuve analizando, los pensé y dije Hermano es hoy Bueno vamos a darle una par de tiradas más a la Joker chicos Pero la realidad es que lo No, no, no Definitivamente hoy estoy tocadito por la varita Che, medio duro decir que estoy tocado Pero no pasa ningún tipo de problema hermanos Última tiradita que le vamos a dar a la Joker no va a ser la última de toda la historia Claramente porque esta caja ya saben de qué No puedo parar de abrirla amigos Es la realidad, es una caja que a mí me parece que está excelente Por ahí te sorprende demasiado ¿Entendés? Otra de las cajas que nos acompañaron bastante están acá gente La Fang y la Cobra son dos de las cajas que más estuvo abriendo este año Vamos a aprovechar un poquito la Fang que tiene descuentos Recuerden gente que cada tanto K-Drop básicamente se pone ahí unos descuentos en las cajas Por lo tanto nosotros ya saben que timbamos bastante seguido Por lo tanto lo podemos llegar a aprovechar sin ningún tipo de problema Sin ningún tipo de dificultad Mantuvimos bastante lo que viene a hacer la tirada Así que dentro de todo me parece que está bien Vamos ahí Por favor hermano Bien, una faquita hermano No, no, así que estas cajas gente Yo no solamente las abro porque me gustan Sino porque me quieren también Esa es la realidad Yo las abro y me dan cosas Y eso no sucede muy seguido No, me tiró En realidad hay muchas de las cajas que nos quieren Porque abrimos mucho Esa es la verdad La verdad es esa Abrimos tantas cajas que en algún momento Tenemos que tener la suerte esa de hitear ese porcentaje tan bajo ¿Me explico? No le voy a dar muchas más vueltas gente a la apertura de las cajas Creo que la cobra la vamos a dejar de largo Podríamos ser una serpent Podríamos ser alguna lore La lore la vamos a dejar de lado Más allá de que tenga descuento Inclusive ahora mismo Vamos a ser alguna serpent Y vamos a pasar a rendir los skins ¿Por qué no agro la lore por ejemplo? Porque los skins que vamos a retirar No son los más caros Esa es la realidad Como los skins que tiene propiamente la lore Pero si hay cosas que Sinceramente me sorprende Y como les dije al principio del video También me gusta mucho Por el hecho este de poder traerles a ustedes Este estilo de sorteos Esperemos que lo podamos seguir manteniendo A lo largo del año gente Ya saben que si siguen mis calces Lo que siempre les digo Vamos a ir siempre para arriba O uno eso espera Ya está gente Estoy totalmente nervioso Quiero sacar ya las skins Bueno gente Vamos con el primer sorteo Este va a ser el sorteo más barato Por así decir Va a haber dos ítems Uno así Que está muy bien chicos A mí La animación del film me encanta Y sinceramente que sea Boy of the Forest No les voy a mentir Me parece clean Me gusta más que el de de Pat Me gusta más que todos los otros Así que nada Va a haber dos ganadores Como ya les estoy adelantando Por lo tanto amigos Espero que tengan suerte Básicamente Siempre de todas maneras Recuerden que a la hora de depositar Con el código del RAST El RASTA Tienen que tener cuidado No solamente con el mío Sino con el de todo el mundo A la hora de jugar gente Por favor siempre con dinero extra Dinero que no les traiga Ningún perjuicio perder Básicamente Bien amigos Ya retiré este cuchillo El que están viendo acá Ya está Ya está en nuestro inventario Ahora lo vamos a pasar a ver Adentro del juego igualmente Y vamos con el otro sorteito Amigos Este cuchillo Que están viendo acá Va a ser el otro sorteito Para básicamente Los depositantes Del mes de diciembre Es muy importante Mes de Papá Noel RASTA Una locura Fíjense que es de los paracortes Más caros que hay dentro De la página amigos Y si no me equivoco Esto no cayó ¡Ah se cayó! ¡Sí! Nada que somos dioses Gente Una locura Ya veo que lo retiramos gente Y no está boludo Sí, sí está ¿Cómo que no va a estar? Qué locura gente Viene ahí Vamos a esperar que me llegue este también Ya me llegó el flip knife Y lo vamos a ver dentro del juego Gente también Vale aclarar que Este era el sorteo Para los depositantes de noviembre El flip ultravioleta Hermoso Muy lindo cuchillo Y esta USPS Neo Noir En recién fabricado Revisen sus tradelings gente Porque si depositaron Durante el mes de noviembre A alguno de todos ustedes Les va a estar llegando Uno de estos dos skins Así que nada Muchísimas gracias de nuevo Les digo por favor Por depositar con mi código Durante noviembre Gracias a los que lo van a hacer En diciembre Siempre con cuidado De responsabilidad gente Pero el primer cuchillo ya Flip knife Bosque Boreal Amigos Está hermoso Porque encima Salió con buen float Creo que de todas maneras Esto es común En estos cuchillos Pero no pasa nada amigos Miren lo que es esto O sea fuera de la jugada Comprérenlo con el ultravioleta Que es un camufleje Que es un tier Un poquito más alto Está bastante bien La animación Excelente Una locu Y bueno gente Tengo el agrado El placer de mostrarles Lo que viene a ser El segundo cuchillo Para el sorteo de depositantes SAC Cuchillo Encordado Para cord Slaughter Masacre Amigos Yo posta No lo puedo creer Este cuchillo para los depositantes Una locura Así que nada gente Los dejo con esta hermosa imagen De fondo Por favor Recuerden que Están estos dos sorteitos Estos dos cuchillos Para todas las personas Que depositen en diciembre Ahora si amigos Los dejo Muchas gracias De nuevo una vez más Por haber compartido ya Casi este año completo conmigo Queda un mes todavía De todas maneras Así que aprovechémoslo Disfrutémoslo Para todos los que tienen vacaciones Disfrútenla loco Me está complicando Lo que viene a ser Un poco la charla motivacional No tengo palabras gente Estoy muy sorprendido Con este cuchillo más que nada Así que nada amigos Ahora si los dejo Espero que tengan suerte En este sorteito Y en lo que quedan Y nada amigos Un saludo muy grande Chau 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 Chau